Buenos días para todos. Gracias a Dios por este hermoso amanecer que nos regala. Les invito a cada uno en gratitud presentarnos en oración. Padre bondadoso, Dios de misericordias, glorifico y adoro tu nombre porque eres bueno. Gracias Dios mío por todo lo que nos das. Aquí estamos un grupo de tus hijos para adorarte en la hermosura de tu santidad. Perdona mis culpas y pecados en el nombre de Jesucristo. Límpiame y escucha esta oración agradecido nuestro corazón por todo lo que nos regalas por este hermoso día y te pedimos tu dirección y compañía. Cada familia, cada hogar, cada persona se sienta fortalecida, acompañada, Dios mío, guiada y dirigida a su vida por ti, Padre bendito. La dirección de la iglesia, todos los que colaboran con tu siervo, Dios mío, formando el concilio en donde quiera que estén, sean bendecidos ellos, su familia, sus proyectos y planes están delante de ti. Cada pastor, cada líder pueda ver tu gloria en su vida, Dios mío, en cada acto que realice, lo haga por amor a ti, Dios mío, por amor a las almas y tu iglesia en pleno podamos tener sabiduría, temor santo para guiarnos por el camino correcto, Señor, teniendo el amor tuyo en nuestros corazones en cada acto que realicemos. Ten misericordia, permítenos que al leer tu palabra la tomemos con seriedad y el consejo, lo que tú nos hables a través de ella, sea para nuestra bendición, para nuestra edificación, porque con seriedad lo pongamos en práctica, Dios mío. Misericordia te pedimos para los amigos, para los simpatizantes, todo aquel que no te conoce, te pedimos misericordia, Señor, que pueda llegar el mensaje a sus almas. El que está en aflicciones, el que tiene que enfrentar una corte, seas tú su amparo y fortaleza y su pronto auxilio. Los que están fuera de sus países, sean bendecidos, amparados y protegidos, Dios mío, todos los que van a su trabajo, guárdales en las carreteras, en el campo o en la ciudad, Dios mío, en el hogar, en cada lugar esté tu presencia divina, acompañando y guiando. Protege a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en escuelas, universidades y colegios, y en donde quiera que esté uno que te ama y te teme. Cuántos viven en países de opresión, tu gracia y tu misericordia se extienda para cada uno, Dios mío. Misericordia para el que está en la cárcel, en adicciones, el que está esclavizado por algún vicio, tú le des la salida en sus necesidades. El que sufre de alcoholismo y cuántas cosas que destruyen las familias, ten misericordia de los matrimonios, de los hijos, todos guardados por ti. Las iglesias de este día sean edificadas en tu nombre y cada uno con la necesidad de llevar el mensaje al alma necesitada. Quédate con nosotros en este día de preparación y tu presencia nos acompañe en todo y seas nuestro guía y consejero. Te lo ruego humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Compartimos la alabanza. Cuando te sientas triste, no olvides que no hay alguien que puede ayudarme. Cuando te sientas enfermo, no olvides que tienes un sanador. Jesús de Nazaret es quien puede cambiar tu tristeza en alegría y puede sanar. Cualquier enfermedad, sirvele a Él, activa tu fe, que brunco recibirás. Ven a Él, depositale tus armas y Él te hará descansar. Cuando te sientas triste, no olvides que no hay alguien que puede ayudar. Cuando te sientas enfermo, no olvides que tienes un sanador. Jesús de Nazaret es quien puede cambiar tu tristeza en alegría. Él puede sanar, cualquier enfermedad, sirvele a Él, activa tu fe, que brunco recibirás. Ven a Él, depositale tus armas y Él te hará descansar. Él puede sanar, cualquier enfermedad, sirvele a Él, activa tu fe, que brunco recibirás. Ven a Él, depositale tus armas y Él te hará descansar. Ven a Él, depositale tus armas y Él te hará descansar. Después de haberla disfrutado, continuamos con el escrito para septiembre 22, tomado de la Mesa de Fe. La fe sin obras es muerta, es la explicación del apóstol Santiago. La fe del cristiano tiene que ser activa en la lectura de la palabra, en ferviente oración y en servicio al prójimo. No podemos dejar que se apague nuestra fe. Tenemos la responsabilidad de mantenerla en acción día tras día. La fe no solo se predica desde el púlpito o en las calles, proclamando que Jesús cambia las vidas. No, la fe tiene que ser vivida, sentida y transmitida para que se manifieste con hechos lo que se dice con palabras. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A Dios le gusta ver la fe en movimiento, que estemos trabajando en la evangelización, haciendo nuestra parte para que Él haga la suya. No es tiempo de dudar ni titubear, sino de ser más fervientes en la vida cristiana. No dejes que tu fe se apague, manténla viva y encendida hasta el final, para que puedas ver su rostro cuando Jesús vendrá en nubes de gloria, pues una fe en acción trae muchas bendiciones. Escrito por nuestro hermano Andy Rodolfo Chachute. Y la base bíblica la encontramos en Santiago, el capítulo 2, desde el versículo 20 hasta el 26. Y leemos en su bendita palabra. Pero, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así mismo, Rahab, la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Que el Señor reciba la gloria de su bendita palabra compartida. Y sea Él el que trabaje en la vida de cada uno de nosotros para que podamos comprender el mensaje, el llamado a ser hombres y mujeres de fe, de servicio a Dios. Porque, como ya lo dijo, si decimos que tenemos fe, pero nuestras obras siguen siendo malas, ¿ustedes creen que podrá alguien creer que tenemos fe? Es que la respuesta o el testimonio se va a notar por nuestros actos. Si antes éramos sin misericordia, no nos importaba nuestro prójimo, no teníamos confianza en Dios, pero hoy sí, por su gracia, alguien nos llevó el mensaje de amor y hemos entendido y hemos creído. Y de qué manera vamos a alumbrar al mundo, sino con nuestra manera de ser, con nuestro testimonio. Porque podremos hablar muchas cosas, pero lo más importante es cómo vivimos. Y debemos mostrar nuestra convicción, nuestra confianza y seguridad en Dios es, primeramente, los que están cerca de nosotros, nuestros seres queridos, nuestros vecinos, las personas que más nos conocen, deben notar en nosotros ese cambio. ¿Y cómo lo van a notar si no tenemos buenas obras? Entonces, es una fe muerta, como dice, el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también es la fe sin obras. No creamos a lo que muchas personas dicen, que no necesitamos tener buenas obras. ¿Cómo podrán saber si Jesucristo dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros? Pero si nos ven peleando, discutiendo, en envidias, en cosas terribles con nuestros seres queridos, o nuestros vecinos, ¿cómo podrán creer que nosotros tenemos fe en Dios si no estamos dando el testimonio? Seamos sabios, seamos inteligentes y no permitamos que el nombre del Señor sea glorificado. Les invito a profundizar en esta lectura, en esta porción que fue compartida de la palabra de Dios. Busca, escudriña y medita para tu bendición y para mi bendición haré mi parte. Cada uno hagamos nuestra parte y así el nombre del Señor en cada uno sea glorificado y seamos bendición como hijos de Dios y no que vaya el nombre de nuestro Señor ser ofendido por nuestra mala manera de comportarnos. Dios nos bendiga y les invito a leer su bendita palabra. O sea, es el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Que el amor de Dios, la gracia y la paz de Jesucristo nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo que es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga Rosa Hernández desea para todos un bendecido día en la fe de Jesucristo y crezcamos cada día más y más en el Espíritu, entendiendo los misterios que nos ayudan a alcanzar la meta cristiana. Que Dios les bendiga.